Un líder situacional, como dice, en ese momento para buscar qué recursos, ver qué se puede hacer, para qué, para lograr una solución, plantear qué estrategias se pueden realizar para salir, lograr esa meta que es salir a esa isla como tal. Hacemos el recorrido, vemos lo poco que hay, gracias a Dios conseguimos una cosa, un pedazo de la embarcación que se hundió, y bueno, y sobre todo, vemos antes, inesperados, y hubo unos pequeños apuntes de agua dulce, por decirlo así, ¿verdad? No se puede, no se puede. Y bueno, gracias a la botella de ese parrandero que nunca la soltó, que le ha dado un trago todavía ese licor, ¿verdad? Esa botella nos ayudó a, con la fuerza del sol, poder encender y poner una fuente de fuego, gorda, ¿verdad? A tu destino. ¡A tu destino! Entonces, gracias a esa delegación de funciones, trabajo más comunado, ¿verdad? Dentro de ese equipo nuestro que tuvimos ese gran premio, frustrado, por decirlo así, ¿verdad? De la empresa como tal, ese trabajo en equipo, ¿cómo se llama? Pudimos llegar a, se puede decir, un alto rendimiento, ¿verdad? Porque aprovechamos nuestra competencia, como tal, ¿y qué? Y, y, y pudimos, este, sorprestado, llegar a la meta, que no se tiene la ficha, pero por lo menos se ha descubierto, que era una de las metas, una de las, de las ilusiones que cualquiera puede tener en, en un momento de ser, ¿verdad? Entonces, esta es una situación muy buena. Entonces, bueno, algunas conclusiones es que gracias a ese trabajo de equipo, a la comunicación, a la cineria, a todos los participantes como tal, ¿verdad? Y que, por lo más grande que sea, manteniendo esa unidad, esa motivación como tal, se puede superar cualquier, cualquier situación en lo que se sienta en la vida, ¿verdad? Y como lo podemos ver mediante esos videos.